Bueno pues quiero contarles que las cifras no son muy alentadoras, se habla de que en lo que va del año aproximadamente 24 vehículos se han incendiado las vías lamentablemente por tener fallas mecánicas y a la hora de atender este tipo de emergencias pues no cuentan con un extintor con las medidas necesarias general. Si, nos hemos dado cuenta que muchos de esos extintores o están siendo recargados con polvos que no corresponden a los inflamables o químicos que sirven para apagar cualquier tipo de llama, hemos podido verificar que estos sellos los están vendiendo entre 5 mil y 15 mil pesos en sitios no autorizados a la salida de la ciudad. Aquí vamos a verificar con el conductor el estado de su extintor, vamos a verificar que efectivamente corresponda al extintor que es, que sea tipo ABC el extintor que sirve para sofocar cualquier tipo de llama y por supuesto que tenga la recarga y los sellos autorizados. Aquí hay un sello y hay una llave que permite verificar que efectivamente el extintor esté al día y hay una presión en libras de carga, aquí tiene 150 libras lo que indica que efectivamente es la capacidad del extintor. Si el conductor lo recarga en un sitio no autorizado, pues él y sus tripulantes o personas que van en el vehículo son las que se van a ver arriesgadas en caso de un recalentamiento y un incendio perjudicadas. Yo quisiera recomendarle al conductor que lleve este extintor a la mano porque en caso de una necesidad, si lo lleva en la bodega debajo de la maleta no va a tener tiempo para sacarlo. Aquí hay que llevarlo a la mano y cuando lo requiera es importante utilizarlo independientemente de lo que sea. Y si lo utiliza parcialmente hay que sacarle todo el polvo y volverlo a recargar porque ya después de que lo utiliza ya no vuelve a servir. General, hablemos de las sanciones que acargarían esta situación en no contar con un extintor en excelentes condiciones o en peor de los casos no tenerlos. ¿Qué sanciones? Un conductor que se ha sorprendido con el extintor sin carga y vencido puede ser acreedor a una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Y por supuesto, muy seguramente la inmovilización de su vehículo y multas, como ya lo dije anteriormente, amonestaciones en privado o en público. Aquí lo importante es recomendarles que tengan su extintor recargado porque este año han sido sancionados 616 conductores por no tener el extintor debidamente cargado. Bueno, recordemos exactamente el hecho de que uno de pronto peca por ingenuo en el hecho de que voy en la carretera y compro un extintor que me están ofreciendo ahí en la calle. ¿Qué debo saber y qué han encontrado ustedes? ¿Qué han sorprendido ustedes a esas personas que de manera ilegal están vendiendo ese tipo de elementos? Bueno, hay un riesgo, doble riesgo. Primero, que lo estafen y le vendan un extintor que no está cargado con los químicos correspondientes. Segundo, que puede conllevar a la pérdida de la vida porque si no está cargado como corresponde, muy seguramente vamos a tener esa problemática. Aquí lo que hay que decirles es que lo compren en sitios autorizados. Un extintor que le vendan en un sitio no autorizado, que tenga los sellos, usted no lo va a poder comprobar y verificar allí. A no ser de que usted mismo corra el riesgo de que le cobren el extintor como nuevo. Lo importante aquí es que lo recarguen en sitios autorizados y lo adquieran en sitios donde están autorizados para la venta de esos elementos. General, muchísimas gracias. Pues bien, ya lo saben, ese es el llamado que hacen las autoridades de tránsito en ese momento para que usted no vaya a, como decimos, a pecar por ingenio, a comprar cualquier elemento, a cualquier persona que se les ofreciendo en la calle. Y realmente a la hora de atender una emergencia como esas que puede pasar en cualquier momento, no logre usted apagar el incendio en el vehículo.